¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si dejo monedas sin recoger... Las pierdo todas ¡Ay! ¡No puedo atacar! ¡Hostia, shit! Vale, aquí estoy bien Vale Un artefacto Thank you Vale, ¿esto qué es? Cuando muere un enemigo por un disparo tuyo te lanza una bomba Locura, ¿eh? Locura, locura Pero tenemos cuatro medidores ya y aquí hay tienda Buenísimo Pero sí ¡Loco! La bomba, ¿no? ¡Joder! Con la bomba, tío ¡Qué injusta! Vale, hemos llegado con cuatro artefactos ya Vale, recoger un artefacto Puedo conseguir botín Una moneda por artefacto que recojas 50% de posibilidades de encontrar un artefacto Conseguir una vida Aumentar tus pesas máximos en uno Má botín Los enemigos que te hagan daño retroceden Y 15% de probabilidad de que tu arma se encasquille ¡Y se la doy! Le probaré conseguir artefactos Y probaré encontrar una puerta abierta Vale A ver, no son los mejores artefactos del universo, ¿no? A ver Lo que tengo ya Tengo siete Lo del botín me gusta, en verdad, ¿eh? ¿Para esto qué es? No puedes recoger monedas Bueno, espérate Vamos a cogerlo al final Vale ¡Ay! ¡Las ranas! ¡Coño! ¡Qué susto me dan! Cuidado ¡Uuuh! ¡Todas las monedas! Todas las monedas, tío Las dejo ahí tiradas Bueno, no importa ¿Qué pasa? ¿Quién queda vivo? ¡Ah! ¡Una rama! ¡Turururum! ¡Turururum! ¡Dios! ¡Cuántas monedas estoy perdiendo, chaval! ¡Ay! Cuando recojo un corazón, pierdo otras monedas No importa Digo yo que ahora se vendrá tienda, ¿no? Después del boss Vale ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tengo que hacer esto tres veces más, ¿no? Hombre, igual con una más le mato Si lo timeo bien Se está muerto Alejo a los enemigos de mí Triple tiene que te producir el ácido y los gases tóxicos Una moneda cada vez que entras en un nuevo nivel Qué pena no poder coger nada, ¿eh? No hay tienda Joder, que no puedo... ¿Cuántas monedas he dejado ya de coger, tío? Necesito uno Vale, tienda, gracias Y dos Cambiar de arma ya, ¿eh? Me cachis No No ha tenido ningún tipo de carga, ¿sabes? El tío, en cuanto se ha estampado, ha corrido hacia mí, loco Bueno, esa run No iba mal, pero... Mira, momento de quejarme Creo que el problema de este juego realmente Son las armas, tío O sea, si no consigues una buena arma Pasarte el juego se convierte en una tarea imposible, ¿no? Al menos tengo yo esa impresión, tío Si no consigues una buena arma Pasarte el juego es una cosa imposible Vale, artefactos, por favor Ahí, doble artefactos Qué rico, coño ¿Eso qué es? Reduce la precisión de mi arma Vale Bueno, la precisión da igual porque soy melee prácticamente Vale, ahora vende la tienda, ¿verdad? No, todavía no No sé que me he reducido Creo que el daño Ataco como el culo, tío Llave no tengo Ah, el chiquitín de la llave El chiquitín de la... Ah, me muero, me muero Por querer ir a buscar la llave, tío Por querer... Por la moneda, perdón Por querer ir a buscar las monedas Que las armas en casquillas me da un poco igual Yo creo A ver, no me da igual, pero... Bueno, pero qué puede pasar, ¿no? Toma Artefacto ¡Ay, Gerier, tío! No puedo recoger habilidades Me da igual Puta gallina Bien Bien Sigo creyendo que esta run puede ser buena, ¿vale? Esta run puede ser buena Tienda Hay tiendas Bien Me acabo de pinchar, ¿no? Me acabo... ¿What? Pero... No estaba rango de pincharme ¡Qué falso! ¿Qué arma es esta? Pistola de oro Ah, pistola de oro es lo que hace daño con mi moneda, seguro Inmunidad al ácido Creo que es la primera vez que lo cojo, ¿eh? Pierdo dos dineros cada vez que recibo daño Vale Eh Después de sufrir daño, todos los PS ponen... Vale Cuidado No hay tienda Nada Vale Vale, no hay tienda Esas bombas Las bombas... Esa bomba ha roto a todo el mundo Vale Buenas tardes Vale Creo que dos más y te ha muerto, ¿no? Sí Una vez por cada vez que río Buenas Facilito ¿Esto qué es? Duplicar para el de conseguir más corazones Cinco daños cada enemigo cercano Y uno a ti Cuando muere un enemigo por un disparo tuyo Te lanzan una bomba No voy a llevarme eso, tío ¿Cómo funciona esto, tío? Estoy pulsando la activa, pero no hago nada Ah, vale Es que no puedo utilizarla Es verdad Tengo una... Tengo una reliquia que no me dejaba utilizar Me cago en tu puta madre Es verdad que tengo un... Esto que no me deja utilizarlos Joder Con estos tíos locos Los pingüinos estos, ¿eh? Son letales, letales Y como tengo que ir a melee Más letales todavía Qué poco daño hago, ¿eh? Lamentable el daño que hago, tío Vale ¿Corazones? Vale, no menos La ficha esta era recibir daño Vale Aumentar el alcance de las explosiones un 50% Hostias Hostias Y viene a por mí Y viene a por mí ¡Ay! ¡Qué asco de puto juego! No voy a jugar con el pato, ¿eh? Esto de ir a melee con el pato Es una mierda, loco Qué juego tan imposible, tío Disparo con menos precisión al correr No me gusta eso Voy a llevarme a este bicho Este ¡Qué asco de juego! ¡Es imposible! ¡Madre mía! Pero literal Es imposible este juego Vale Voy a romper una llave al usarla Ok Este personaje me gusta ¿Qué queda? ¿Una rana? No la veía, tío Una moneda cada vez que entras a un nuevo nivel Bueno No está mal, en verdad ¿Qué es esto? Te reduce mucho el ataque y todo Pero bueno Medidor de riesgo A tope Llave no tengo Vale Esto luego Vale ¿Qué me han dado? Todas las colaciones que estén lejos de los jugadores serán invisibles Bueno, mientras que me peguen No hay problema, ¿no? ¿Qué es esto, coño? ¿Eso qué es? El cuerpo no hace artefactos de nadie Está en la próxima zona Vale Llave tengo Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chicos? ¿Es algo especial eso? Hay una rana por aquí, ¿eh? Ahí está Vale Perfecto Ha ido muy bien este piso No hay un poquito 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 Bueno No sé si le mato a alguna Majo, me haga falta otra Vale, bien Fácil, loco Al recibir daño pierdo vida máxima El escudo de mierda Que siempre sale todo el rato Los enemigos que te hagan daño retrocederán 1,5 de medidor No me lo va a llevar, no quiero perder vida máxima, lo siento Tengo que tener cuidado, tío Porque a los enemigos que pego, los acelero Mierda, le he pegado el fantasma, loco No recuerdo qué hace el globo, eh Ah, vale, ya este, loco Uf, aquí me puedo hinchar, ¿no? Qué mierda Qué basura Pensé que me podría dar algún artefacto Qué putada eso, eh Qué reventada, tío No Por Dios, muérete, tío Dan de corazones, por Dios No, llame, no Uf, la careta no me la puedo llevar, eh Llevarme la careta es una locura Estar 7 segundos sin disparar Joder, tío Ay, qué asco De puto juego Hermano, qué juego tan difícil Reduce mi velocidad de carrera La de recarga La cadencia de fuego Y el daño ¿Algo más? Entra en mi casa y me roba la cartera Me rompe el PC Se folla mi novia Mata a mi hijo Mi primogénito Dios, le estoy cogiendo una rabia A este juego Más que a Nuclear Throne, eh Muertos pisoteados Un artefacto más, por favor Antes de la tienda ¿Qué es esto? Probablemente perder una moneda y una llave Cada vez que entres uno a nivel Me da igual Creo que las reliquias estas negativas Son mucho peores Que los artefactos positivos ¿Sabes? Y las armas son una mierda O sea Es que es una basura Los objetos del juego, tío Este es bueno Vale, ese es bueno El de que tenga probabilidad Que haga el doble daño No es malo ¿De cuánto es la probabilidad? No lo sé Vale Porque a veces salen más O sea Porque a veces hay más habitaciones Y a veces no Lo he reventado A veces hay más habitaciones Y a veces no, tío No lo entiendo Menos uno de vida Cada vez que saca la probabilidad activa Hasta que solo te quede uno de vida Otra vez me han dado la misma esponja Tengo dos veces la esponja de mierda esta ¿Sabes? Que reduce la desaparición del ácido Un 30% O sea que el ácido no va a durar nada En el suelo Pero me da exactamente igual el ácido Habría estado guay que me diesen Daño, loco O sea que rápido se va el ácido Me voy a la verga Otra vez, gente Me voy a la verga otra vez Quitan muchísimo los enemigos Otra vez, tío No, 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 no Service ¿La abandon A falta de robaré Son dolor Aborolé Así que Aborré Buenas tardes Corazón Si te quedas solo de vida, tu arma implica el doble Cañón de cristal Balas 1 más 2, recarga ¿Cuántos daños en mi arma? 1, balas 1 por 2, daño 2, recarga Voy a arme esto A ver qué tal está Está guapo, eh El blaster morado está muy bien Vale, no he bien recibido mones ni jack como botín Me da exactamente igual Lo que quiero son corazones, por favor ¿Qué es esto? No puedes recoger llaves, me da igual 2 monedas por cada punto de año que recibes, me da igual La caramuela tengo que entrar curado, pues si no me va a matar 100% Estoy muerto Ha venido el fantasma por mí, no sé por qué Estoy jodido Estoy muerto, estoy muerto Ha venido el fantasma por mí, no sé por qué, porque yo no le he tocado Ay, este juego es imposible, chicos Lo intento, de verdad, eh Lo intento, pero es imposible No avanzo, loco Este juego es imposible, loco Venido el fantasma